bienvenidos amigos del canal bueno la verdad que me queda un poco flipando cuando me he enterado de esto alargan o estiran sálvame y es que como sabéis a partir del día lunes 19 en teoría a partir de las 7 acortaban sálvame y sería de 4 a 7 3 horas pero por lo visto por lo visto el día 19 a las 7 de la tarde comienza este nuevo programa de 25 palabras que es una especie de pasapalabra con cristian galbe y luego el de john aramendi reacciones cadenas y por lo visto sálvame va a seguir una hora más va a coincidir con 25 palabras de 7 a 8 es decir que continuaría desde las 4 hasta las 8 no se reduciría dos horas solamente una pero esa hora la emitirían en mi tele plus vale así que es una novedad que con la que me queda un poco he estado buscando por ahí no he encontrado no encontrado nada en ningún medio digital pero sí que es cierto que algo pasa tienen no sé suelen acertar en muchísimas de las cosas que tengan que ver con 35 no sé si esto es un canal vinculado a 35 de alguna manera o que tiene alguien que le sopla las noticias pero la cuestión es que todo lo que dicen es oro es calderilla con lo cual entiendo que es verdad y bueno quería ponernos un poco en breve en preaviso de que sálvame como estrategia dado que tienen firmado un contrato toda esta gente desde hace bastantes meses me imagino que habrán dicho oye aquí tenemos firmado esto de hace varios meses ustedes seguir trabajando y encima si podemos convencer a alguien de los que les encante sálvame que hombre algunos miles de seguidores sí que habrá foro y fans de sálvame que dirán oye pues si vamos a tener una hora que va a ser de pago y la vemos ahí o no la podemos ver pues pues sí que es verdad que ganarán algunos suscriptores en mi tele plus no creo que mucho no creo que mucho porque tampoco que tengan muchos suscriptores no sé si estaban ciento y pico mil hay épocas que tienen 200 mil creo que antes de a 3 player creo que andan por los 375 mil y 400 mil habitualmente es decir que mediaset mi tele plus en este caso la cadena de pago de mediaset suele ser un poquito suele estar por debajo de la antena 3 la verdad que está más currada de player las cosas como son y bueno me queda un poco sorprendido no sé vosotros con las noticias me gustaría que dejaseis vuestro comentario os esperabais que al final sálvame siguiera una hora más después de que parecía que lo iban a recortar y que bueno vayan a continuar una hora más eso sí previo pago por mi tele plus dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo